A pesar de que el gobierno dijo que no aumentaría los impuestos, el ministro de Hacienda confirmó que presentará una solicitud de prórroga a la Ley de Contribución Especial para la Seguridad que vence en noviembre, donde se incluirá una reforma para incrementar el cobro a las grandes empresas. La contribución especial también incluye un cobro del 5% a la telefonía, pero para este no se pedirá prórroga. Los porcentajes es probable que incrementemos porque hay que recordar que el CES se usa para financiar los bonos de nuestros policías. En el pasado se utilizaba para aquel programa de Jóvenes con Todos, si ustedes no mal recuerdan. También el funcionario confirmó que en septiembre ingresaron a las arcas del Estado 300 millones de dólares, lo que contrasta con los atrasos en pagos de salarios y de FODES. Más o menos fueron un poco más de 300 millones los que recaudamos en septiembre, pero habría que hacer el corte entre la reapertura y el último día de septiembre para más o menos tener ese valor. No lo tengo en este momento, pero sí, durante todo septiembre fue más o menos un poco de 300 millones. Estos 300 millones se usan para pagar todas las obligaciones del Estado. Además informó que durante la primera quincena de octubre terminarán de hacer las devoluciones de la renta. Creo que tenemos previsto terminar el 15 de octubre. El 15 de octubre es nuestra fecha deadline y en esa fecha vamos a hacer todas las devoluciones. En años anteriores las devoluciones se realizaban hasta por allá, por diciembre, hasta esa fecha. Nosotros vamos a terminar el 15 de octubre responsablemente. Hacienda reiteró la necesidad de que la Asamblea Legislativa apruebe los préstamos pendientes.